La que ignora mucho más, la que ignora el miedo Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que grita su nombre Esta es la que nunca se rinde Y hoy empiezo mi sueño Y quiero vivirlo Sin pensar a dónde voy del sol Quiriéndome como soy Y aunque no sea fácil Ya lo he decidido Hoy mi mundo gira en el sentido que marca mi corazón Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que grita su nombre Esta es la que busca felicidad Esta es la que nunca se rinde Esta es la que nunca se rinde